Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz. ¿Cómo están todos? ¿Cómo empezaron la semana? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Listos para comenzar? ¿Listos para conectarnos con nuestra fuente, con nuestro sol interior, con la poderosa inteligencia que dirige y gobierna todo en nuestra vida? Y por supuesto, reforzar nuestra protección que es tan importante que la tenemos que hacer todos los días, reforzarla todos los días, mantenerla conscientemente y también purificarnos a través del fuego sagrado. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta actividad de luz. Los invito en este momento a que revisen sus teléfonos celulares y vean que no vayamos a tener ninguna distracción, ninguna interrupción durante los próximos minutos que compartamos juntos. Sentémonos confortablemente, tomamos una inspiración profunda, exhalemos suavemente y si todavía no lo hemos hecho, podemos cerrar los ojos. sigamos respirando de forma natural sin ningún esfuerzo y con cada respiración sentimos como nos vamos relajando más y más, soltándonos, equitándonos, librando todas las tensiones. esto no es algo que hacemos para que escuchen mi voz solamente, sino para que cada uno haga esto, para que cada uno haga el esfuerzo, si podemos llamarlo de esa manera o al revés, que dejen de hacer todo esfuerzo, que se relajen, se aquieten, dejen en este momento todo lo que estén haciendo. Si están ocupados escribiendo en la computadora, no van a poder relajarse. Si todavía no cerraron los ojos, van a tener distracciones. Háganlo, cada uno de ustedes. Háganlo. Esto es importante. Vayamos juntos, de la mano, paso a paso. No se queden atrás. Hagamos a un lado todas las preocupaciones, pensamientos, cosas que están en nuestra cabeza. Silencio. Entremos en la quietud, en el silencio, serenidad, en la paz. Y ahora sí, elevemos nuestros corazones, nuestra conciencia, nuestra atención a lo alto del cielo. En alabanza y oración a tu presencia, amado Dios, Padre, Madre de toda vida. Todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos el bien y la luz divina, presente en toda vida, como en nuestro propio corazón. Bendita llama de vida, voluntad, sabiduría y amor. Visualicemos la luz de nuestra amada presencia, yo soy. Envolviéndonos, sellándonos en el poder invencible de la luz. Sentimos el manto de luz, de la presencia, que nos envuelve completamente. Poderosa presencia, yo soy, tú estás al mando aquí. Dirige cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Produce tu perfección. Establece tu eterno dominio. Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto. Muéstrame, a cada instante, qué es lo correcto. Y a través de mí, hazlo de manera perfecta. Así es, amado, yo soy lo que yo soy. Veamos ahora al Arcángel Miguel vistiéndonos a cada uno de nosotros, con su armadura de luz azul, cubriéndonos de la cabeza a los pies, sellándonos, protegiéndonos, envolviéndonos en el poder invencible, impenetrable de su armadura de luz azul. Vemos ahora cómo se enciende un poderoso pilar de fuego violeta, elevándose en espiral ascendente, envolviéndonos, interpenetrando nuestros cuatro cuerpos inferiores, dirigiendo su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía más recalificada, disolviéndola, transmutándola, consumiéndola, liberándola, hasta que todo se vuelve pura luz, llenándonos completamente y llenando todo este lugar con la llama de la perfección en acción. Veámonos como seres de luz resplandecientes, con nuestra llama triple azul, dorada y rosa, irradiando en nuestro corazón, llenando todo nuestro cuerpo de luz, constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia para comandar y cumplir sólo con la divina voluntad de la única, infinita, universal conciencia. Nosotros, junto a toda la humanidad, ahora asumimos la plena responsabilidad por nuestras vidas. Nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo, ahora mismo y eternamente sostenido. Yo ahora completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia, sólo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas, percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Suavemente tomemos una inspiración profunda, exhalemos lentamente, y volvamos a abrir nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, a este encuentro con la luz. Y voy a seguir compartiendo con ustedes unas palabras que comenzamos a compartir el día de ayer. Fue una actividad muy participativa, con muchas dudas, preguntas, inquietudes, y saben que esta ventanita que tenemos de diálogo a la izquierda de la pantalla de video es para eso, para que pregunten, para que respondan, para que compartan, para que participen, cada uno a su manera de esta actividad. Si quedó alguna duda, alguna inquietud acerca de lo que hablamos ayer, por supuesto que también podemos hablarlo ahora y puedan hacer la pregunta. Pero creo que las palabras que tengo para compartir con ustedes, que son de Sanat Kumara, por cierto, ya comienzan trayendo quizás un poco de paz, de tranquilidad a nuestra conciencia. Si es que las cosas que hablamos ayer nos inquietan un poco. Y comienza diciéndonos, la sabiduría de los maestros ascendidos siempre es de la naturaleza más práctica. De ninguna manera es extrema. Si bien les da la comprensión y el poder de su presencia a sacar de su mundo emocional todos los deseos que no estén allí para bien de ustedes. Todos los deseos que no sean para su bien no son más que acumulación humana. Son el resultado y vienen de información acopiada desde el mundo de las apariencias y es muy raro si acaso alguna vez que esta información esté en lo correcto. Recuerden que a menos que su inteligencia provenga de esta gran presencia yo soy la fuente de toda vida ¿cómo podría estar en lo correcto? El mundo de la humanidad está lleno de opiniones humanas que en su mayoría no están en lo correcto. Por lo tanto si quieren ser libres si quieren tener perfección en su mundo solo hay un lugar del cual podrán recibirla y es desde su propia presencia de Dios el poderoso yo soy. todos nosotros tuvimos que acudir por completo a dicha presencia y a veces anhelamos en gran medida poder informarle a los seres humanos acerca de las cosas que están haciendo que impide la expansión de su luz. Mucho anhelamos que ellos sean libres son muchos los que se han acercado a esta radiación de Saint Germain en los últimos dos años que están listos para esta luz ustedes están listos para ser libres con solo algo más de determinación y firmeza de parte suya en adherirse a su presencia podrían alcanzar rápidamente la liberación Saint Germain me pidió que hoy les trajera esto con el poder y radiación que yo utilizo de manera que pudieran entenderlo claramente que esto haga que dejen ir todos los sentimientos de que ustedes no quieren detener algún hábito que los sigue atando si el deseo sexual es fuerte en alguien no lo combatan digan sencillamente magna presencia yo soy saca de mí este deseo y reemplázalo con tu satisfacción y perfección luego sigan invocando y procedan serenamente con sus actividades diarias de repente se encontrarán con que ese sentimiento habrá desaparecido pueden utilizar el mismo llamado para autolibrarse del deseo de fumar y del deseo de comer carne igual se aplica a todos los intoxicantes que la humanidad utiliza su victoria está segura en tanto que den obediencia a estas grandes si bien sencillas leyes es por esta razón que deben controlar su energía de vida no es que no deberían utilizar la actividad sexual para la procreación de su especie eso es muy correcto aún si han alcanzado una gran altura y hago una pequeña pausa y un paréntesis cuando se refiere si han alcanzado una gran altura obviamente se refiere a personas que están en el sendero espiritual y quizás puedan estar muy avanzadas en ese sendero espiritual y eso no significa que no puedan utilizar la energía sexual para la procreación para lo que es el plan divino para lo que esa energía existe y como decía oisana kumara al principio de las palabras que les estoy compartiendo toda la enseñanza de los maestros es práctica para nada es extrema no es radical no es fanática es simplemente para ayudarnos a nosotros en nuestra liberación para ayudarnos a nosotros a controlar nuestra energía de vida y utilizarla correctamente por cierto nos había dado un decreto que lo había copiado y se los quería pasar cada vez que vean que hay una energía en ustedes que no pueden controlar o un fuerte deseo que los impulsa a algo que ustedes saben que no es bueno o que no quieren hacer o que sería un desperdicio de la energía de vida digan magna presencia yo soy saca de mí este deseo y reemplázalo con tu satisfacción y perfección pero la tragedia sigue diciendo Sanat Kumara de la humanidad está en el desperdicio de la energía se les da energía para que la mantengan en su cuerpo de manera que tengan a la hora de necesitar utilizarla a la gente se les ha enseñado el uso de estas cosas diversas a través de la conciencia sensorial humana intoxicantes tabaco carne todas esas cosas las cosas que lo hizo no fue el propio deseo de la humanidad sino las cualidades destructivas acumuladas de la humanidad que fueron apropiadas y utilizadas por seres que fallaron en el sendero de la vida esto es lo que ha atado a las masas hoy les estoy llamando la atención a estas cosas muy vitales por una razón muy poderosa con creces superior a lo que se imaginan es decir y hago yo un paréntesis porque sanat kumara en este momento como los maestros en determinados momentos nos hablan de estas cosas porque son importantes sin duda no es para hacernos la vida miserable no es para amargarnos la vida no es para que suframos teniendo fuertes ataques de deseos que no podamos satisfacer y entonces uno está sufriendo porque tiene ese deseo y no sabe qué hacer con ese deseo el propósito no es que la pasemos mal ni hacernos la vida más difícil de lo que ya es sino todo lo contrario y esto es lo que a veces uno no toma conciencia de la importancia de esto en este momento de nuestra vida y de nuestra evolución si le dan obediencia a estas solicitudes nosotros sigue diciendo sanat kumara daremos toda la asistencia posible a cada uno de ustedes individualmente a sus ciudades a las provincias o estados y a la nación no queremos ver a la gente sufrir en tanto que eso pueda evitarse pero si la humanidad se revela y rehúsa obedecer aún después de haber recibido una explicación tan definitiva entonces no podemos hacer más que esperar y yo dice sanat kumara he esperado durante mucho tiempo ¿cómo suponen ustedes que alguien en mi lugar se siente por más que no me toque sentimiento o pensamiento humano alguno sin embargo me toca observar el fracaso de la humanidad a lo largo de los siglos después de un gran impulso dentro de la humanidad perdón después de que un gran impulso dentro de la humanidad la elevó como en cada edad dorada a una gran altura en las que miles y miles se convirtieron en muestros de sí mismos y de sus mundos en pero fallaron debido a los deseos humanos porque la actividad siniestra acumulada de la humanidad comenzó a cernirse sobre ellos finalmente la gran masa se dio bajo dicha actividad deshaciéndose nuestra labor hoy en día la gran ley cósmica por primera vez en todos esos cientos y miles de siglos ha puesto en sus manos el único poder sostenedor que hay en el universo es su propia presencia de Dios su poderoso yo soy este es el medio por el cual ustedes alcanzan su victoria y disuelven toda acumulación humana y deseo humano su llamado los liberará en la acción de su presencia primero a través del cuerpo mental superior que es el santo ser crístico que los gobierna y los dirige con sorprendente sabiduría hasta que llegue el momento que ustedes en sus llamados a la presencia y en la expansión de la luz dentro de sí mismos disuelvan la densidad de su cuerpo lo suficiente para que la tierra pierda su atracción sobre él entonces ascenderán por encima de todas estas limitaciones sin embargo es imperativo que hagan ciertas cosas la mayoría de las personas al haberse apartado en un tiempo anterior habiendo experimentado una gran rebelión y desobediencia en sus sentimientos tienen que disolver mediante el llamado consciente a la presencia su acumulación discordante luego mediante un deseo fervoroso podrán auto elevarse mediante el llamado a la presencia hasta el punto en que también podrán recibir nuestra asistencia nosotros el día de ayer comenzamos a compartir estas palabras de Sanat Kumara para dar conciencia de lo que tenemos que hacer si queremos si deseamos nosotros tener un contacto más cercano y más directo con nuestra presencia yo soy con nuestro santo ser crístico y con la jerarquía espiritual de la tierra ahora hablamos específicamente sobre la necesidad de la purificación a nivel de la estructura atómica de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro cerebro físico y hablamos acerca de ciertos hábitos malos hábitos o vicios que hacen que la densidad de nuestro cuerpo sea más pesada que la velocidad de vibración de nuestros átomos sea más lenta y que haya ciertas sustancias depositadas en la estructura cerebral que no permitan una mayor elevación y una mayor apertura de nuestra percepción interna que nos permitiría poder sentir más cerca la presencia de los maestros de los ángeles y de los seres de luz pero también nos dice Sanat Kumara con mucho amor y con mucha dulzura esta enseñanza es para su liberación esta enseñanza no es en ningún sentido para que se sientan limitados para que se sientan observados para que se sientan juzgados o condenados los maestros ascendidos jamás harían eso ellos solamente nos dicen mira si ustedes quieren avanzar un poquito más tengan en cuenta esto 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 y esto que los está deteniendo en su avance tengan en cuenta estas cosas que está haciendo más difícil la elevación de la vibración de sus cuerpos pero los maestros jamás nos van a imponer o prohibir o reglamentar este tipo de cosas tiene que surgir de nosotros si nosotros podemos realmente elevarnos un poquito más entonces ellos van a estar en mejor posición o más cerca de nosotros para poder asistirnos para ayudarnos a una mayor elevación y a una mayor liberación y esto bueno lo hemos hablado también en otras oportunidades muchas veces la gente quiere una mayor liberación en su vida pero a la hora de cambiar se resisten al cambio no quieren que nada cambie es como decir por ejemplo una persona un estudiante que tiene que rendir una materia y quiere que lo vaya bien en el examen entonces hace decretos hace pedidos hace invocaciones para despertar la iluminación el discernimiento y que lo vaya bien en los exámenes pero no está dispuesto a invertir tiempo no está dispuesto a invertir horas de su fin de semana en vez de salir con los amigos jugar ir al club hacer deportes descansar ir al cine ver televisión para estudiar entonces por supuesto que los decretos funcionan y ellos actúan pero uno tiene que hacer su parte desde este plano físico y si se trata de rendir un examen hay que estudiar no podemos pretender pasar exámenes sin estudiar sin dedicarle tiempo atención energía concentración a la materia que intentamos asimilar y comprender para que ya sea parte de nuestra conciencia y podamos pasar un examen porque lo dominamos al tema porque lo conocemos porque sabemos las respuestas no porque somos completamente ignorantes del tema y simplemente esperamos que no sé que la iluminación divina nos dé respuestas a un tema que no nos preocupa que nos llama nuestra atención que ni siquiera nos interesa entienden el desfasaje entonces los maestros siempre nos han marcado y nos marcan una y otra vez cuáles son los puntos en nuestra vida en nuestro cuerpo emocional en nuestros deseos en nuestros malos hábitos o vicios que tenemos que dominar que tenemos que controlar pero no lo podemos hacer por una presión externa lo tenemos que hacer por propia decisión porque nosotros queremos hacerlo porque sabemos que lo necesitamos y que nos va a hacer bien Victoria dice que para personas mayores de 70 estos deseos disminuyen y más aún en las mujeres es cierto Victoria todos los deseos disminuyen con la edad porque así como nuestro cuerpo físico se cansa y a medida que pasan los años las capacidades la energía la vitalidad del cuerpo físico disminuye también disminuye la energía y la vitalidad de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental así que disminuye la fuerza de los sentimientos la intensidad de los sentimientos la duración de los sentimientos o de los deseos disminuye también la capacidad mental racional intelectual porque el cerebro se cansa porque el cuerpo mental se cansa así que es cierto todo eso es verdad que disminuye pero uno no puede esperar a tener 70 años y a que disminuya el deseo entonces para decir ahora si voy a intentar gobernarlo cuando ya no lo tengo o cuando ya no es un problema para mi porque es posible que ya no tengas ninguna dificultad a partir de esa edad pero cuando vuelvas a encarnar en la próxima vida y cuando tengas un cuerpo emocional fresquito lleno de energía y de vitalidad otra vez se va a presentar la dificultad sin embargo cuando se obtuvo la maestría cuando se obtuvo el control y el dominio en una vida ese control y dominio permanece para la vida siguiente y todo lo que logremos controlar o erradicar nuestros malos hábitos ya no los vamos a tener no van a seguir con nosotros para la vida siguiente a mi me pasó por ejemplo en esta vida y tengo el recuerdo bien presente a los 10 años recuerdo que estaba con algunos amigos y uno de ellos trajo un cigarrillo y me ofreció y yo en ese momento no sabía ni lo que era por supuesto uno cuando es chico quiere experimentar quiere ver de qué se trata yo recuerdo llevar el cigarrillo a la boca hacer una sola vez sentir la sensación del humo entrando en mi boca y en los pulmones y fue algo tan horrible que esa fue la primera y la última vez que probé un cigarrillo en mi vida no me interesa nunca me provocó el deseo de fumar te diría que desde el principio naturalmente lo rechacé entonces eso es lo que uno cuando uno ya lo domina cuando uno ya expulsa de su cuerpo esos deseos de cosas destructivas entonces ya no lo tiene no es que hay que luchar por eso decía también Sanat Kumara cuando tengan un deseo muy fuerte de algo que saben que no es bueno o que no quieren más en su vida no lo combatan simplemente digan poderosa presencia yo soy quita de mí este deseo y reemplázalo por tu perfecta satisfacción hagan ese decreto una y otra vez y luego sigan haciendo las cosas ocúpense hagan algo manténganse ocupados y van a ver que eso rápidamente se va ahora la actividad de ayer todavía no la subimos no la subimos a youtube pero en cuanto esté subida va a ser afinación de la mente y el cerebro físico afinación de la mente y el cerebro físico miguel pregunta entonces para poder sentir a la presencia los maestros primero es limpiar el templo para que la presencia se manifieste miguel sí sí pero agrego algo más no es que hay que limpiar completamente para que entonces la presencia haga puff y aparezca un día es ir purificando y en la medida que uno va purificando y en la medida que se va purificando se va elevando la vibración en la medida que se eleva la vibración que es la aceleración de la estructura atómica de nuestro cuerpo entonces es como si el velo de maya comenzara a disolverse ni siquiera es que se descorre no es que aparece una mano mágica y hace así y descorre el velo y de repente podemos ver sino que es como que el velo se va disolviendo es una transición así como no pasamos de 0 a 100 sin pasar por 1 2 3 4 5 6 hasta llegar al 100 es una aceleración que se va dando paulatinamente así como se va dando la aceleración de la estructura atómica se va dando también la disolución del velo de maya que nos separa de los planos internos y del contacto con el santo ser crístico y con la presencia yo soy entonces uno empieza a sentir cada vez con mayor claridad y con mayor intensidad los impulsos de la presencia cuando antes quizás los impulsos de la presencia eran muy poco frecuentes y eran apenas pequeños chispazos que duraban instantes en nuestra vida esos chispazos se van haciendo cada vez más seguidos más habituales más claros más definidos más intensos hasta que eso es paulatino paulatino vamos cada vez más 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 hasta que va a llegar un momento a donde ya no va a haber separación y vamos a sentir esa conexión con la presencia permanentemente por supuesto la culminación de todo ese proceso paulatino de aceleración de elevación es la ascensión es de lo que nos está hablando exactamente Sanat Kumara todo esto estos consejos estas ideas las pautas a tener en cuenta observar en nuestra vida son para facilitar ese proceso de avance en nuestro sendero espiritual que no es otra cosa que el proceso de avance hacia adelante y hacia arriba en nuestro camino de ascensión entonces el punto final de esa elevación elevación y elevación paulatina va a ser lo que llamamos propiamente la ascensión en la luz que es la fusión definitiva con nuestro santo ser crístico y la conexión restablecida y definitiva con nuestra presencia yo soy así que Miguel espero que haya quedado esto más claro es a seguir limpiando el templo para que no es para que venga la presencia la presencia ya está acá este ya es el templo de la presencia sino para que cada vez tengamos una conexión más clara más definida más intensa más directa con la presencia a la orden Miguel victoria pero debe estudiar para lograr su objetivo si estamos hablando obviamente de la persona que quiere pasar el examen es así es parte y parte podemos invocar pedir decretar la ayuda de lo alto pero tenemos que hacer lo nuestro desde acá ya queda grabado para la próxima vida así es victoria por eso nunca es tarde para nada si alguien tiene ganas de aprender a tocar el piano y tiene 90 años no digan ay ya estoy muy viejito para empezar a tocar el piano siéntense a aprender a tocar el piano que lo que sea que aprendan en esta vida ya se lo llevan aprendido para la siguiente ya van adelantando lo que sea así que lo que sea que avancemos lo que sea que resolvamos cualquier energía que limpiemos cualquier herida que sanemos cualquier deuda que liberemos del pasado todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida hasta el último aliento es algo que lo tenemos ganado para siempre así que todo esfuerzo vale y jamás es tarde para empezar a hacer nada tarde no existe lo que existe es el presente este momento aquí y ahora así que aprovechemos este momento que es la eternidad es lo único que existe es lo más valioso que tenemos el tiempo el tiempo presente no hay nada más valioso que esto aquí y ahora junto con la tonelada o las toneladas de energía que estamos recibiendo energía de vida que llega a nosotros desde la presencia en este mismo momento para pensar sentir para hablar para actuar para crear para construir para amar eso es lo más valioso que tenemos nuestra vida y este momento perdón Marta dice hay muchos niños que ya no les provoca la carne o el pollo así es y no solamente no les provoca hay niños que no los quieren hay niños que se resisten hay niños que lloran piden por favor a sus padres que no los obliguen a comer carne o pollo obviamente son niños que ya son vegetarianos ya tomaron esa decisión en vidas anteriores ya tienen una o varias vidas de ser vegetarianos sus cuerpos la estructura atómica de sus cuerpos rechaza la carne no la quieren les hace mal los enferma así es Marta no los debemos obligar exactamente ¿qué pasa con el pescado? dice Javier ¿es igual? nada es igual no es lo mismo porque entonces si fuera si todo fuera lo mismo sería lo mismo por ejemplo comer carne de vaca que comer carne humana y para la conciencia normal promedio de la humanidad para nadie es lo mismo a nadie le da lo mismo eso ya hoy en día la conciencia promedio de la humanidad se resiste rotundamente absolutamente a comer carne humana mientras que en otras épocas y en ciertas culturas era normal pero ahora en este momento la estructura atómica molecular y energética del cuerpo humano hasta en las tribus más atrasadas que hay por ahí en la tierra se resiste a comer carne humana así que no es lo mismo comer carne humana que comer carne de animal que comer carne blanca de ave que comer carne de pescado aunque los frutos de mar incluso y voy a decirles para las personas que nos tuvieron ayer lo mismo que le preguntaron una vez a Krishnamurti y le dijeron ¿por qué usted es vegetariano? y Krishnamurti respondió uno elige alimentarse de las formas de vida menos sensibles que hay a disposición uno elige alimentarse de las formas de vida menos sensibles que hay a disposición pensémoslo reflexionémoslo y que cada uno tome sus propias decisiones no esperen que yo les diga lo que está bien o lo que está mal o lo que tienen que hacer o dejar de hacer pero si les digo que no es igual gracias Javier por tu pregunta bueno ¿tienen alguna pregunta más? no se queden con la duda aprovechen que tienen la oportunidad de preguntar no se queden con las dudas pero las proteínas animales son mejores que las vegetales dicen los médicos yo no soy médico y por eso no hablo desde ese lugar yo les hablo o les comparto las leyes espirituales y las leyes que gobiernan la materia en el mundo en el que vivimos ahora que cada quien haga sus observaciones sus reflexiones sus experimentaciones y después decidan yo personalmente Miguel te puedo decir hace ya van a ser 10 años aproximadamente que no como carne ni carne roja ni carne blanca ni pescado ni frutos de mar como solamente vegetales y algunos productos que hoy en día se elaboran que son similares a la carne en la textura en el color incluso hasta en los condimentos que utilizan pero que son derivados de vegetales que se hacen con gluten con soja con seitan diferentes cosas que desarrollan hoy en día pero mi alimentación desde hace 10 años es absolutamente vegetal nada cero proteínas procedentes de la carne el que quiera puedo hacer exámenes médicos para ver cómo está mi sangre para ver cómo estoy físicamente a los 44 años que tengo y hay personas que han vivido toda su vida sobre todo en otros países a donde la práctica es más habitual sin comer absolutamente nada de proteínas de origen animal y estamos perfectamente sanos así que me gustaría preguntarles a los médicos que dicen que es indispensable comer proteínas animales que me expliquen por qué gozo de tan buena salud cuál es la teoría que científica que avala lo que ellos están diciendo vamos a ver ahora dice es verdad que el camarón si se puede comer ya que no tiene cuerpo etérico es verdad ahora los maestros no nos dicen lo que se puede y lo que no se puede no lo hacen por ejemplo la explicación de Sanat Kumara que nos dio ayer acerca de la carne me pareció buenísima dice cuando uno se alimenta de carne no solamente está ingiriendo la sustancia física de la carne sino que junto con esa carne uno está alimentándose con el miedo del animal que fue sacrificado es cierto que el cuerpo emocional el cuerpo astral de una vaca es más desarrollado más avanzado más evolucionado tiene sentimientos más fuertes más intensos más específicos que los sentimientos que pueda tener un camarón un camarón que diría que si tenemos que hacer una escala de lo que son los reinos un camarón ya no está en el reino vegetal no es un vegetal pero recién comienza su evolución dentro del reino animal y por eso quizás también se lo llama fruto de mar pero no es un vegetal es un animalito puede ser muy simple muy sencillo puede ser que su cuerpo emocional no sea muy desarrollado puede ser que no tenga sentimientos muy intensos como los de una vaca o un moro o un elefante pero ustedes vieron ustedes fueron a veces a los restaurantes a donde ofrecen camarones langostas vieron que tienen esas peceras a donde los animalitos están vivos allí caminando cuando uno ve las peceras los animalitos te están viendo reaccionan cuando uno pone el dedito se mueven caminan se acercan o se van para atrás ustedes vieron que a esos bichitos los agarran así como están vivos y los ponen adentro de una olla de agua hirviendo los cocinan vivos así se hace en muchos casos yo no puedo no puedo alimentarme de esa manera no lo haría me da mucha compasión me da mucha pena por esos bichitos que están ahí y que los cocinan de esa forma y es cierto quizás no tengan la sensibilidad para sufrir como sufre un ser humano si a un ser humano le hicieran lo mismo o un animalito como un perrito o un pollito no sé lo que sea pero yo elegiría evitar eso no sé si me explico Ara no puedo decirles no puedo decirles que hacer o que no hacer pero les estoy compartiendo lo que siento cuando veo ese tipo de cosas y en base a lo que siento elijo por ahí no por eso prefiero que no pero es lo que yo prefiero no es lo que ustedes tienen que hacer Laura dice y sin embargo hay artículos que he leído que dicen que la proteína animal no es compatible con el cuerpo humano y por esto produce irritación que deriva en enfermedades no me llamaría para nada la atención la que eso será así seguramente en algún momento va a haber más estudios científicos que contradigan totalmente las teorías anteriores tendremos que esperar dice María hay otros productos que nos dan proteína que no son de la carne hay que documentarnos y fluir así es semillas hay miles de alimentos para comer al pasar a ser vegetariana me curé del colesterol alto así es Victoria semillas granos legumbres todos los vegetales los cereales uff bueno hay muchísimo y de todo ello hay proteínas piensen en los animales que solamente comen vegetales un caballo que se alimenta solamente de pasto con que construye la proteína de su cuerpo físico Vicky dice los granos como los frijoles lentejas garbanzos la espinaca y muchos más son una gran fuente de proteína así es María Lilia perdón no escuché bien gluten soja y cuál otro mencionaste seitan por dar unos ejemplos nomás pero hay un montón hay otros derivados de los animales como la leche el yogur la mantequilla el queso también tienen proteína así es María es muy cruel y triste y la verdad es que disculpenme si alguien por ahí se siente sensible con lo que con lo que les compartí pero a veces es necesario hablar de estas cosas porque la gente no sabe no es consciente no lo ve no se dan cuenta de cómo llega el plato de comida a sus mesas simplemente la saborean la disfrutan la comen y nada más pero no se dan cuenta de cuál fue el proceso a través del cual eso llegó a la mesa y en el proceso hay involucrada mucha crueldad y tenemos que ser conscientes no para ponernos mal no es el propósito sino para realmente conectarnos con la compasión con la misericordia sean sensibles al sufrimiento de todo un reino que es el reino animal y no seguir contribuyendo al sufrimiento de ese reino Marta dice hay un libro que se llama El estudio de China en el cual dice que ser vegetariano comer frutas y cereales es mucho mejor y más saludable seguramente que es así bueno y Laura pregunta ¿y qué pasa cuando la gente es consciente y sigue consumiendo esos tipos de alimentos? pregúntales Lore pregúntales ¿qué pasa? ¿cómo es que siendo conscientes siguen haciendo lo que hacen? ¿será que de verdad son conscientes? ¿o será que tienen cierta conciencia? algo saben del tema pero muchos no se quieren enterar prefieren ni siquiera hablar del tema no vaya a ser que tengan que dejar de hacer eso que les gusta tanto los elefantes son vegetarianos imagínense uno de los animales más grandes de la tierra y comen solo vegetales así es bueno gracias a todos por sus preguntas por su participación por sus comentarios por sus aportes gracias amados Sanat Kumara gracias por estas palabras de luz que solamente intentan ayudarnos a avanzar en nuestro sendero de evolución y de ascensión y una vez hacemos más una vez más perdón hacemos esta afirmación poderosa presencia yo soy enciende a través de mí tu llama consumidora de amor quítame todo deseo destructivo quítame todo vicio todo deseo inarmonioso o desordenado aniquila su causa y efecto pasado presente y futuro y reemplázalo por la plenitud que tú eres tu perfecta satisfacción y sostén tu pleno dominio aquí y por siempre hagamos juntos este decreto poderosa poderosa presencia yo soy enciende a través de mí tu llama consumidora de amor divino quítame este deseo aniquila su causa y efecto pasado presente y futuro y reemplázalo por la plenitud que tú eres tu perfecta satisfacción y sostén tu pleno dominio aquí y por siempre magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta paz perfecta armonía y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos sabiendo que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con ustedes y con toda vida en todas partes muchas gracias a todos por su luz gracias por estar aquí por ser parte de esta actividad de luz los invito como lo hacemos siempre a que sean también una parte activa en la realización y el sostenimiento de estas actividades con sus relaciones amorosas y lo pueden hacer a través de amantes de la luz punto com que la amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy bendiga y multiplique la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos en nuestras familias hogares negocios asuntos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad gracias padre madre porque así es y gracias a todos por su generosidad no o no no